La Llorona, la Cegua, el Cadejo, la Carreta Nahua, los Duendes, son algunas representaciones de leyendas populares que estarán presente en la fiesta de los Aguisotes, que se realizará este viernes en la ciudad de Masaya a las 6 de la tarde. Previo al desfile, desde la semana pasada se han realizado actividades como la vela del candil, exposición de trajes y máscaras, elección de reinas infantiles, los Aguisotes, entre otras. Cada año más de 20.000 turistas de todo el país visitan la ciudad de las flores para disfrutar de esta tradición. La fiesta de los Aguisotes o simplemente los Aguisotes es una celebración tradicional nicaragüense realizada anualmente con una tradición propia de los habitantes de la ciudad de Masaya. Aunque estos mitos y leyendas son de antaños, la procesión de los Aguisotes data según algunos historiadores desde mediados del siglo XX, específicamente en el año 1976, cuando se oficializó el recorrido que sale desde la plaza de Magdalena en el barrio indígena de Molimbó. Los Aguisotes, que en la lengua náhuatl significan espanto cerca del agua, es también una celebración popular enmarcada en las fiestas de San Jerónimo en Masaya, patrón de esa ciudad. Para los Masaya, esta tradición es una herencia que ha pasado de generación en generación y que sigue siendo parte de la identidad de la ciudad de las flores. Es una celebración dentro de la festividad religiosa en honor a San Jerónimo, santo patrono de la ciudad. El desfile carnavalesco de los participantes vestido con disfraces y máscara de los mitos y leyendas nicaragüense. Inicia en la plaza frente al templo católico María Magdalena, en el barrio indígena Molimbó, y después recorre las principales calles de la ciudad al ritmo de música de filarmónicos o de chicheros. Cada último viernes de octubre, pintorescos personajes que son parte de los mitos y leyendas tradicionales en Nicaragua, se dan sit en las principales calles de Masaya para ser parte de la fiesta de los Aguisotes. Este último viernes la tradición reunirá no solo a los tradicionalistas, sino también a otros que desde varios departamentos del país asisten año con año para ser parte de esta celebración. Nora González, Noticias 12.